El sistema decimal posee 10 elementos y utiliza base 10. Por su parte, el sistema binario posee únicamente 2 elementos y utiliza base 2. Por su parte, el sistema octal posee 8 elementos y su base es 8. Finalmente, el sistema hexadecimal posee 16 elementos. Números de 0 a 9 y letras de la A a la F. A partir de las letras, la representación numérica es en dos dígitos. Es decir, el 10 se representa con la letra A, el 11 con la letra B, el 12 con la letra C, el 13 se representa con la D, el 14 es representado por la E y el 15 es representado por la letra F.